Regresamos con las noticias, pues vuelve el concurso musical más grande de Tuluá. El Festival Interbarrios de la Canción pondrá a competir a todas las juntas de acción comunal del Corazón del Valle. En 1983 los tulueños vibraron con una búsqueda intensiva de talento. En el 2019 regresa el Festival Interbarrios de la Canción, que busca un nuevo ícono de la música. El Festival Interbarrios de la Canción se fundó en el año de 1983 aquí en Tuluá, con un éxito rotundo. Recuerdo en esa época lleno total el Teatro Sarmiento y participaron casi toda la mayoría de los barrios en esa época, pero ya Tuluá ha crecido muchísimo, tienen nuevas juntas comunales, nuevos presidentes, nuevos barrios. O sea que estamos frente a un descubrimiento de grandes talentos en el municipio de Tuluá. No solamente en la parte de la ciudad, sino también en veredas y corregimientos donde vamos a buscar como sea talento. Descubrir los nuevos talentos que han nacido en la Villa de Céspedes es la tarea de las juntas de acción comunal de cada barrio en este festival musical. Se vuelve a retomar porque realmente la cultura está un poquito opaca en Tuluá y necesitamos pues que descubrir nueva gente, nuevos talentos, no solamente en el canto, sino en otras actividades como la danza, como el reggaetón, como todos los géneros del arte y la cultura tulueños que son por cantidades. Si a usted le gusta cantar, esta es la oportunidad para brillar. Tuluá tiene el 90% de sus habitantes, yo creo que les gusta el canto y por lo tanto se está pidiendo a gritos que se hiciera un evento de estos para descubrir esos talentos y mostrarle a Colombia de que aquí hay un talento grande de exportación. ¡Gracias!